La Cercanía Dime con quien andas y te diré quien eres Se decía antes y se sigue diciendo hoy Tal vez con motivos, pero muchas veces sin razón Porque la cercanía no siempre significa afinidad Y la afinidad no debería ser tampoco el único motivo para acercarnos a otro Si fuese así, los enfermos deberían atenderse entre ellos Sin embargo, necesitan que alguien sano los cuide Pensar en los publicanos solo como gente corrupta Llevaba a juzgar a Jesús como su cómplice En cambio, mirarlos como necesitados de sanación Mueve a Jesús a acercarse a ellos como médico Que Dios nos ayude a ver a las personas de otro modo Como las vio Jesús Y que Él nos conceda tener hoy un bendecido día